Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que viene con la flauta en el nombre de Jehová Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El conjo saltará Con el arpa danzará Y la lengua de los mudos cantará Dígalo porque él es el poderoso de Israel Aleluya Gózate en esta noche Gózate a la banda el rey Aleluya Gózate, gózate Aleluya Vive Cristo para siempre Con gloria Aleluya Gózate a la banda el rey Encanza Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El conjo saltará Con el arpa danzará Y la lengua de los mudos cantará Y él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya Aleluya Gózate porque alabamos a un rey Alabamos a un rey Aleluya Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie sobre tendrá al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos sabrán que yo quiera, los oídos de los ciegos oirán El ojo saltará, su acera alza lanzará y la lengua de los judos cantará Siempre será el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie sobre tendrá al Poderoso de Israel ¡Alábale! ¡Alábale con gozo! ¡Alábale con gozo! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Porque la vida en medio de la alabanza! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Alabale con gozo! ¡Alabale con gozo! ¡Glorifica! ¡Glorifica! ¡Glorifica el Rey! ¡Exhala su presencia en esta hora! ¡Está en este lugar! ¡Su presencia está aquí en este lugar! ¡Su gloria está en este lugar! ¡Su gloria está aquí! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Salto! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 ¡El Poderoso de Israel! ¡El Poderoso de Israel! ¡Su voz se oirá, nadie sobre tendrá al Poderoso de Israel! ¡Al Poderoso de Israel! ¡Arriba! 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 ¡Con gloria! ¡Vive para siempre! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba para glorificar al Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres el único que merece la alabanza! ¡Eres el único! ¡El único! ¡El disco de alabanza! ¡Por Santo! ¡Oh! ¡Vive! 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 ¡Por Santo! ¡Te adoramos! ¡Te bendecimos, Señor! ¡Me encantamos, mi Rey! ¡Eres nuestro Rey! ¡Eres nuestro Rey! ¡Eres nuestro Rey! ¡Padre! ¡En esta hora declaramos, Señor! ¡Que la agua!